Cuando alguien dice Amazon, pensamos en la tienda online donde podemos encontrar absolutamente todo y comprarlo a través de tan solo un clic, para recibirlo en la puerta de nuestra casa en apenas un par de días y en algunos casos hasta en el mismo día. Sin embargo, es muchísimo más que eso y lo más probable es que si inviertes en esta empresa, estés al tanto de todo el negocio de Amazon. Pero si no estás del todo familiarizado, posiblemente te sorprendas por la información en este video. Si hacemos memoria, hace unos meses cuando la empresa tuvo su reporte de ganancias del primer trimestre de 2022, las acciones cayeron más de un 20% al conocerse dichos resultados, ya que los mismos no solamente fueron muy decepcionantes, sino que el guidance de Q2 dejó a muchos preocupados porque mencionaron que el crecimiento podría caer inclusive más para este trimestre. Sin embargo, después de reportar sus resultados del segundo trimestre hace ya una semana, las acciones subieron más de un 10%. Así que vamos a ver en detalle qué pudimos obtener de este reporte de ganancias y qué vamos a estar haciendo nosotros considerando que Amazon es una de las posiciones más grandes en nuestro portafolio activo de inversión. Hola a todos, somos André y Carlos y bienvenidos una vez más al canal. Cuando Amazon comenzó a hacer las entregas ilimitadas a dos días fue una sorpresa para muchos, pero cuando pasó a hacerlo a un solo día fue como si estuvieran haciendo mejor algo que ya era bueno. Y parece que estamos en una situación similar actualmente con la promoción de Weeble, quien está dando 12 acciones gratis solo por abrir tu cuenta y hacer un depósito de cualquier cantidad, hasta el 15 de agosto. Te dejaremos el link en la casilla de descripción. Hasta el 15 de agosto, no sabía. Pero volviendo a Amazon, vamos a conocer realmente cómo opera esta compañía más allá de su servicio de e-commerce. Amazon divide sus segmentos en tres. Norteamérica, que representa el 60% de sus ventas. Internacional, que representa un 25%. Y Amazon Web Services, un 15%. Aunque eso no nos da una imagen muy clara de todo el negocio de la compañía, así que vamos a ver más allá. Como muchos sabemos, Amazon comenzó como una tienda digital que vendía libros cuando apenas menos del 1% de la población mundial tenía acceso a Internet. Y después de más de 20 años, se ha convertido en la plataforma de ventas más grande del mundo. Una de las claves del éxito de Amazon ha sido la diversificación de su negocio. Y podemos entender más viendo sus segmentos de la siguiente manera, basado en su último reporte de ganancias. En primer lugar, tenemos las ventas online que incluyen las transacciones de productos físicos, así como digitales, por ejemplo, e-books, juegos, música, etc. Reportaron un total en ventas de 50.855 millones de dólares, un 4% menos que el año anterior. Este fue el segmento que se vio más beneficiado durante la pandemia debido a que, como sabemos, nadie estaba saliendo de sus casas, era bastante tedioso ir a una tienda a comprar gracias a todos los protocolos que habían en su momento, además que mucha gente no quería salir por razones obvias. Así que Amazon era la alternativa perfecta para comprar todo lo que necesitábamos y queríamos durante esos meses de confinamiento. Entonces, era obvio que era insostenible un crecimiento como el que se vio en ese segmento durante 2020 y gran parte de 2021, ya que el mundo ha ido poco a poco volviendo a la normalidad. Sin embargo, las ventas a través de Amazon se mantienen muy muy fuertes y 50.000 millones de dólares nos dicen que es así. El siguiente segmento es tiendas físicas, que tuvo un total en ventas de 4.721 millones, un crecimiento de 12% en relación al año anterior. Este segmento incluye las ventas en los supermercados Whole Foods que, como sabemos, Amazon adquirió en el año 2017, así como también compras a través de Amazon Fresh, Amazon Go, etc., que claramente Whole Foods lidera aquí con más de 500 tiendas en todo el país. El siguiente segmento es third-party sellers, reportando ingresos de 27.376 millones de dólares, un incremento del 9%, y que incluye comisiones, así como también tarifas y gastos relacionados con los centros de Amazon y envíos por parte de terceros que venden a través de Amazon. Luego tenemos subscription services, que tuvo un ingreso de 8.716 millones, un crecimiento del 10% año a año, y que en lo personal nos sorprendió, ya que pensábamos que iba a mantenerse igual o decrecer, considerando todo el ambiente macroeconómico. Así que, bastante interesante. Aquí entran todas las membresías de Amazon Prime, Audible, Amazon Music, etc. Posteriormente tenemos advertising o publicidad, que es sin duda el segmento que más nos sorprendió a todos. Hemos visto como otras empresas como Snap, Meta e inclusive Google, cuyo negocio principal es la publicidad, reportaron un crecimiento que no ha impresionado a muchos, mientras que Amazon, siendo este segmento apenas el 7% de su negocio total, reportó este trimestre 8.757 millones de dólares, un incremento de 18% en comparación a 2021. Y como dato curioso, solo el segmento de publicidad de Amazon, que como dijimos representa hoy en día un 7%, es tres veces más grande que el negocio de Twitter y Snap combinados, solo para poder dimensionar la magnitud de esta compañía. Este segmento es altamente importante para Amazon porque la compañía cuenta con una cantidad de datos de sus usuarios impresionante, que pueden utilizar de forma efectiva para segmentar de forma relevante estos anuncios a cada persona de forma específica. Otro punto interesante de un reporte que leímos es que encontraron que el 74% de los consumidores que tienen planeado hacer una compra comienzan su búsqueda en Amazon. Uno pensaría que esta búsqueda la inician en Google, pero nos llamó la atención porque nosotros mismos, sin darnos cuenta, iniciamos la búsqueda en Amazon. Primero lo buscamos en Amazon a ver en qué precio está, cuáles son los reviews, leemos todos los reviews y dependiendo de qué tan caro sea el producto, procedemos a comparar con otras páginas o a veces ni siquiera comparamos, sino que vamos de una a comprarlo en Amazon. Esta es una gran ventaja para Amazon ya que la publicidad vive directamente donde se hace la compra. Entonces la conversión suele ser mayor a diferencia de un Google o un Facebook, por ejemplo. Aquí los usuarios ya entran a la plataforma con la mentalidad de consumo, por lo que si consiguen lo que están buscando o si ven algo que les interesa, con un solo clic pueden hacer la compra, ya que hasta el método de pago y la dirección de entrega están completamente predeterminados en la cuenta del usuario. El siguiente segmento que es sin duda el más importante es Amazon Web Services. Reportaron 19.739 millones de dólares, un incremento del 33%. Este segmento ha sido el que ha ido creciendo a mayor velocidad en los últimos años y se estima que sea el segmento más relevante gracias a su rápido crecimiento y sus márgenes operativos. De hecho, prácticamente todo el ingreso neto de Amazon viene específicamente de este segmento. Amazon Web Services es el servicio informático y de infraestructura cloud de Amazon. El mismo ofrece más de 200 servicios escalables y efectivos que van desde informática y almacenamiento hasta herramientas de inteligencia artificial y soluciones de producto para desarrolladores. Las capacidades que tiene el servicio AWS son realmente enormes y podría dar para hablar todo un video. Así que si quieren saber más en detalle por qué este servicio es tan relevante y puede significar gran parte del futuro de Amazon, déjenos saber en los comentarios ya que podemos hacer un video sobre esto. Y si te interesa saber un poco más sobre inteligencia artificial desde el punto de vista como inversión, te dejamos un video por acá que te puede ser muy útil. Clientes de Amazon Web Services incluyen compañías como Netflix, Twitter, Meta, Pfizer, Airbnb, Goldman Sachs, Nasdaq, Capital One, Johnson & Johnson y muchos, muchos más. Una de las grandes ventajas de AWS y por qué muchas empresas utilizan el servicio es que la inversión es mucho menor a si hicieran todo por su cuenta. Esto los ayuda a ahorrar dinero en software y hardware ya que no necesitan equipos, por lo que a la larga se están ahorrando costos operativos y tienen todo el servicio que necesitan en la nube. Finalmente tienen un último segmento clasificado como otros, que les generó mil millones durante el trimestre. Entonces, después de conocer todos los segmentos operativos, podemos ver que Amazon, entre todos ellos, generó un total de 121.234 millones de dólares durante el trimestre, un 7% más que en 2021. Se puede dividir en dos categorías, productos con un total de 56.575 millones y servicios con un total de 64.659 millones. Y eso es muy relevante, ya que vemos que este año el segmento de servicios superó el de producto en ventas, lo cual puede estar dándole una ventaja a la empresa, ya que los servicios suelen tener los márgenes operativos más elevados, como es el caso de las suscripciones y Amazon Web Services. Ok, aquí empieza lo complicado. Bueno, eso se puede llamar así. Entonces, el total de costos operativos fue de 117.917 millones, casi un 12% más que en 2021, mientras que los ingresos incrementaron apenas un 7%. Podemos ver que a nivel porcentual, los gastos operativos incrementaron principalmente en fulfillment, tecnología y contenido y ventas y mercadeo, lo cual tiene sentido gracias a varios factores, empezando por la inflación, que ha sido el efecto macroeconómico que mayor impacto ha tenido en Amazon. Esto nos da un ingreso operativo de 3.317 millones, 57% menos que el año anterior. Esto no causó mucha sorpresa, ya que era de esperarse basado en el guidance previo que dieron para este trimestre, que fue de entre menos 1.000 millones a 3.000 millones de dólares, por lo que superaron las expectativas de lo que se había previsto hace tres meses. Quizás lo que más ruido hizo durante el primer trimestre y también durante el segundo trimestre, es la pérdida en papel que tienen que reportar en su inversión en Rivian, de acuerdo a los estándares de contabilidad. Es importante saber y diferenciar entre una pérdida operativa y una pérdida no operativa. En el caso de esta pérdida, tiene que ver con inversiones hechas por la compañía y no con la operación en sí, por lo que no afecta el modelo de negocio como tal, pero sí afecta los estados financieros. La pérdida reportada por Rivian fue de 3.900 millones durante el trimestre y más otros costos, tuvieron un total de 5.545 millones en costos no operativos netos para el trimestre. Esto nos da una pérdida neta de 2.028 millones o 20 centavos por acción. Sin embargo, al ver el ingreso operativo, podemos notar que, aunque es bastante inferior a trimestres anteriores, es positivo. Si veamos al balance sheet, vemos que tienen 37.478 millones en efectivo y un total de 133.667 en activos corrientes, mientras que tienen un total de 140.291 millones en pasivos corrientes. Haciendo un análisis muy breve, podemos ver que su quick ratio, lo cual nos indica la facilidad con la que la empresa podría pagar sus pasivos corrientes, es de 0.68, lo que nos dice que, así como está ahora, la compañía no podría pagar sus pasivos corrientes con sus activos líquidos. Por otro lado, su current ratio también está por debajo de 1, que no es ideal para nada. Sin embargo, podemos asumir que esto es temporal, de acuerdo a todos los gastos en relación a expansión, inversión y también sobreestimación que la compañía ha tenido y que van a ir bajando. Por lo que esto sería algo para seguir muy de cerca de ahora en adelante. En relación a su estado de flujo de caja libre, vemos que siguen invirtiendo fuertemente en CAPEX y es que Amazon está en un periodo de expansión importante desde hace un par de años. Por lo que, a pesar de que su efectivo por operaciones es positivo, han estado utilizando muchísimo en inversiones y esto ha hecho que su free cash flow sea muy inestable en los periodos, pasando de positivo a negativo y de negativo a positivo. A su vez, a diferencia de otras compañías, Amazon no hace recompra de acciones, al menos no de forma significativa, por lo que no es una forma en la que devuelven valor a sus accionistas. Entonces, si no sabemos un poco los antecedentes de esta compañía, podríamos asumir que este reporte fue terrible y no tiene sentido cómo las acciones, después de conocer este reporte, subieron. Pero lo cierto es que en su reporte anterior, aparte de que fue excepcionante, dijeron que para Q2 sería de esta manera por diferentes razones, incluyendo las inversiones masivas que han estado haciendo, así como los efectos de la inflación y la sobreestimación que hicieron al contratar de más y la expansión de sus espacios y almacenes más de lo necesario, por mencionar algunos puntos. Antes que COVID comenzara, la compañía había tomado la decisión de invertir miles de millones de dólares con el pasar de los años para poder optimizar sus operaciones en los envíos de Prime en un solo día. Esta iniciativa se vio afectada al inicio de la pandemia, pero tuvieron que volver a poner su enfoque ahí rápidamente debido al incremento tan masivo en la demanda que empezaron a tener. Mientras que a su vez tenían un montón de problemas de logística precisamente porque no se podían dar abasto con tanta demanda. Esto consecuentemente causó retrasos en los plazos de entrega, lo que puso a la compañía entre la espada y la pared. Por lo que prefirieron sobreestimar sus proyecciones de la demanda a subestimarla y quedar nuevamente por debajo de lo necesario. Cosa que para aquel entonces los inversionistas estuvieron de acuerdo que era lo mejor para la compañía y también lo mejor para el país, para ser honestos. Lo cierto es que la logística e infraestructura que Amazon ha construido es simplemente impresionante y se han enfocado en seguir mejorando para poder servir mejor a sus clientes y a su vez optimizar sus procesos. De hecho, han sido muy claros que les costó muchísimo dar con las soluciones ideales para poder ofrecer entregas de productos en dos días. No fue un proceso de un día para otro y tomó muchísimos recursos financieros para poder lograr esa infraestructura que tienen hoy en día. Y lo cierto es que esa innovación no termina y tiene picos periódicos, pero la misma conlleva mejores resultados a largo plazo y, consecuentemente, mejores retornos para la empresa y sus accionistas. Lo importante es saber y tener en cuenta que estos resultados deberían ser temporales. La compañía podría optar ahora mismo por recortar miles de millones de dólares en gastos y seguir operando como una compañía rentable como lo ha hecho hasta ahora. Pero increíblemente, Amazon está en una etapa de crecimiento a pesar del tamaño de la compañía hoy por hoy. Esta no es una empresa en su etapa de madurez y que sus accionistas están esperando una rentabilidad bastante predecible basado en su modelo de negocio actual, en lo absoluto. Y es por eso que estamos viendo tanta volatilidad y, a su vez, tantos cambios en sus resultados trimestrales. Y, consecuentemente, una valuación que quizás ni siquiera sea un referente a tomar en cuenta hoy por hoy debido a cómo se ha venido manejando la compañía. Cualquier persona que invierte en Amazon a este punto debe saber que no está invirtiendo por su negocio de e-commerce, que sabemos que es un negocio de mucho volumen pero de márgenes de ganancia muy pequeños. Sin embargo, Amazon ha podido construir un ecosistema increíblemente exitoso donde ha podido diversificar su modelo de negocio en distintos segmentos como les hemos mostrado hasta ahora. Y hay dos segmentos que posiblemente sean los más relevantes para su futuro Amazon Web Services y la publicidad. Por la parte de Amazon Web Services, sabemos que Amazon es una compañía de tecnología y que está en plena etapa de crecimiento y expansión. Este segmento es el más rentable de la compañía y el que se espera que genere las mayores ganancias por muchos, muchos años. A su vez, su segmento de publicidad es muy poderoso y vemos cómo tuvieron durante el trimestre un crecimiento, superior inclusive a los dos jugadores más importantes de la industria, Alphabet y Meta. Esto podría ser porque Amazon tiene una ventaja competitiva en este segmento y es que las personas que están en su plataforma, como ya dijimos, van con la mentalidad de comprar algo. Entonces, la conversión de un anuncio a una compra es potencialmente mayor a través de una plataforma como Amazon. Dicho esto, creemos que este segmento tiene un potencial de crecimiento muy elevado, sabiendo que los márgenes de ganancia serían mucho mayores que en la parte de venta de productos. A su vez, la parte de creación de contenido y su plataforma Twitch pueden servir como un ecosistema completo entre marcas que quieren anunciar y la compañía. Así como también siguen expandiéndose en otros segmentos como los productos inteligentes con la adquisición de iRobot, que al parecer va un poco más allá de solo la expansión de estos productos y tenemos que estudiar mejor los beneficios de esta adquisición. Pero parece que tiene mucho que ver con distintas metas a largo plazo que tiene la empresa tanto en sus segmentos de productos como servicios. En algún momento, Amazon va a ralentizar sus inversiones, especialmente cuando ya no encuentra suficientes oportunidades de crecimiento explosivo en relación al crecimiento de su negocio subyacente. Y es en ese momento que Amazon se podría considerar que está en su etapa de madurez y optimizada para generar beneficios netos. Importante mencionar que si bien Amazon ha demostrado una sólida ejecución en sus proyectos de crecimiento en la última década, no es una garantía que sea lo mismo en esta ocasión. Está claro que hay riesgos asociados y pensamos que los inversores están al tanto de esto y se refleja en la actividad del precio de las acciones. Para el próximo trimestre, la empresa espera reportar entre 125.000 y 130.000 millones de dólares en el top line, un crecimiento entre 13 y 17% en relación a 2021 y anticipa un impacto negativo en la tasa de cambio de moneda. También espera un ingreso operativo de entre 0 y 3.500 millones de dólares, mientras que en 2021 se reportó un total de 4.900 millones. Algo adicional importante a resaltar es que en el reporte del tercer trimestre vendrán incluidos los resultados de Prime Day, que este año fue en julio en vez de junio y por ende no se reportó durante este trimestre. También algo muy anticipado es el estreno de su serie El Señor de los Anillos que sale el 2 de septiembre, así que quizás estas dos cosas nos den una sorpresa en los próximos resultados, pero es algo que tendremos que esperar a ver. En definitiva, esta es una compañía que queremos sostener por los próximos años y estamos bastante ansiosos por ver qué le espera a Amazon en el futuro, especialmente en sus segmentos más rentables y con mayor potencial. Aunque a su vez, como dijimos, esto no es libre de riesgos, así que pensamos que es prudente estar muy atentos a sus márgenes operativos y por supuesto su flujo de caja libre. Recuerda que esto es solo nuestra opinión y nosotros basamos nuestra decisión en ello y nos encantaría saber cuál es tu opinión, así que déjala en los comentarios, déjanos tu like y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye. 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 Bye.